¡Yay! ¿Aló, aló? ¡Ay, hola, Ariel! A ver, a ver, tú me vas a dejar un poquito el audio ahí, ya. Hola, ¿cómo estás? Bien, estuve unos 10 minutos tratando de configurar esto, tú sabes lo que es la demencia senil, lo pido mil disculpas y no voy a decir más porque si no se va a acabar el auspicio que nos da la Fundación La Rosa, van a entender que me excedí. Sí, porque estábamos pensando que son auspiciadores, no sé, ahí Ariel tuvo la excelente idea de cómo era una empresa que se llamaba Dildo, o no, se llamaba otra cosa, P, no, ¿te acordás? Eso es fácil. Ah, sí. Sí, buenísimo, buena idea, es que nosotros somos secos por los negocios. Nos gusta tanto de las personas de las cuales hablamos en los puntos inteligentes. Sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, para eso vamos a empezar porque yo sé que esto está en corto de tiempo porque tú tenés un show después de esto, ya, y entonces por lo tanto, para que después sí lo corto, esto es Contra Inteligente, el 27 de marzo 2024, edición especial que yo le puse arbitrariamente, esto no es una red. ¿Ok? Entonces, me imagino que querés hablar sobre el tren del Chancho y Sadwick. Sí, pero primero voy a compartir esto en Twitter, lo estoy haciendo. ¿Tú te refieres al decano de la prestigiosa Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián? La universidad más penca del mundo, no de Chile, del mundo. No, no, yo creo que es un concurso demasiado arduo ese, en eso nosotros tenemos para dar cátedra mundial. Pero esto es penca porque lo venden como muy así como yo, bueno, en fin, da lo mismo. Sí, me refiero a Andrés Chadwick. Todo el mundo lo llama el chancho, pues. Pensemos en las personas que se fueron inmediatamente a esa universidad. Recordemos de que tuvieron un pequeño problema porque se instalaron al frente de la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, pasando por alto con una plaza que había ahí, y el mismísimo monumento del poeta cohete, un célebre personaje y, digamos, un señero personaje de la fecha y de las protestas de principios del siglo XX. Y resulta que en esa Escuela de Derecho, cuando la abrieron, y no sé si te acordabas de eso, las primeras personas que se integraron fueron, redole de tambores, Javier Armendariz, uno de esos tipos que les gusta colocarlos como imagen de probidad, pero la verdad es que, bueno, Emil Solá decía que si se indagara en la vida privada de cualquiera habría mil razones para azotarlo en la plaza pública. Sí, pero hay personas a las cuales ni siquiera hay que indagar en su vida privada. Y, bueno, una de ellas es Javier Armendariz. Y la otra, que casualmente estuvo asociada en una conjura completamente ilegal, ella como presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Javier Armendariz como fiscal dedicado exclusivamente a una sola causa, me refiero a Clara Cheransky. Sí, 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 la clarita. Imagínate la tripleta que estamos hablando. El chancho Chadwick, Javier Armendariz y la Clara Cheransky. Sí, exacto. Estos son abogados, pero algunos son fiscales, los que vienen también. Y creo que, mira, ¿sabes qué? Para agarrarlo de alguna forma, porque tú sabes muchísimo y te importa esta parte legal, legual y ley y todo, siento que esta cuestión está súper rara. Y eso fue lo que nosotros conversamos hace unos días y eso fue también lo que impulsó que hiciéramos este Contrainteligentes, que es como que la cosa es rara, ¿me entiendes? Entonces como que no tiene ni pata ni cabeza desde antes de lo que empezó con las audios de Hermosilla y Leonardo, ¿no es cierto? Entonces esta cosa rara que nos han llenado, porque nos van a llenar y llenar y llenar con nuevas cosas, nuevas fugas, porque son como 7.000 brillones de páginas de transcripciones de WhatsApp y fotos y memes del celular de Hermosilla, ¿no es cierto? Entonces nos van a llenar, llenar con cosas, con... ¿Qué a mí me recuerda? Lo único que a mí me recuerda es el caso Penta y Sokemich. Y el hecho que cuando andaban dando vueltas Penta y Sokemich, si bien nosotros nos estamos acordando, detrás había otro caso que pasó desapercibido, pero era que era el importante. Realmente importante. Y que era cascadas. Entonces a mí me da la... Entre muchas cosas que me da la sensación acá, y que cuestiones más grandes después lo podemos conversar, es justamente hay algo que están tapando con todo esto. Que tiene que ver con esto, pero está siendo tapado. Que es mucho más grande de que Leonardo, no sé, pues de una cosa, o que, pucha, el jefe de API pasaba información, fíjate, a uno de los abogados de la plaza que era muy exitoso gracias a que le pasaba mucha información, ¿me entiendes? Entonces eso es como obvio. Es obvio que hagan estas cosas, porque son gente que pueden hacer esto impugnemente, en todos los niveles, en la sociedad. Eso. Mira, la verdad es que se juntan muchas cosas, muchísimas cosas. Por un lado, a mí me parece que esto no tiene precedente. Yo hace bastante tiempo vengo desperdigando la siguiente teoría, se la he dicho en privado a mucha gente, y ahora lo voy a hacer público, que a propósito de un tema que se acaba de esconder en todo esto. Porque tú aludes al concepto de caja china, se le llama a que tú tapas una hueá grande colocando otra hueá grande en la prensa y saturando los medios. Y digamos, la respuesta institucional se va de un tema a otro, porque saben que no puede resolver ninguno, pero prefiere atender el tema más grande y más reciente. Ese fenómeno se llama caja china. Y es muy común que cuando están, y disculpa hablar el francés, pero cuando están hasta las hueás, lo que hacen es reventar una hueá más grande, más escandalosa, más truculenta. Pero, pera, pera, Ariel, antes que tú de tu hipótesis acá, pero acuérdate que el caso Penta empezó, y fue con una cuestión con Jovía Nova, antes de él, ¿ya? Y cuando empezaron a tirar los hilos, empezaron a aparecer todo el mundo. Entonces, siempre existe una, casi una, una, ¿cómo decirlo? Una, casi natural de reacción, de inmediatamente tratar de parar, parar este tren, ¿me entiendes? Este tren que va y no sabemos dónde va y a quién va a tocar, y quién va a chocar, y quién va a atropellar, ¿no es cierto? Entonces, necesitan inmediatamente pararlo de alguna forma. El problema que tiene ahora la plaza, porque político, empresario y todo eso, es que no saben dónde va a parar esto. En el caso anterior, sí, pararon con Jovía Nova y listo. ¿No es cierto? Ahora tu hipótesis. Mira, antes de la hipótesis, yo concuerdo en que esto está muy enredado. Me parece que estoy recurriendo a nuestra vieja, a nuestra memoria ya antigua, porque como yo estoy más viejo, entonces con las cosas recientes me pierdo, pero con las cosas más antiguas nunca, ¿sabes? Para decirlo como un tema sólido. Pero tú estabas un día, en la tarde, después de clases, sentía ahí el televisor, un IRT, obviamente, que en ese tiempo tenían 12, 14 pulgadas, los más grandes, prendía ahí el televisor IRT y estaba a la mitad una película de vaquero en el canal 13 en el cine de su casa, y una película que ya había sido editada por los curas, porque recordemos que había un cura, igual que en la imagen de esta película italiana, donde había un cura que le tocaba una campanilla para que cortaran la parte donde se daban besos los personajes de la película, ¿cómo se hace? Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, claro. Creemos que hasta hace muy poco tiempo los curas cortaban la película, y por lo mismo yo creo que eso desarrolló muchísimo mi imaginación, porque hay películas que, por ejemplo, me las tuve que inventar entera, como, por ejemplo, un hombre llamado Caballo, por ejemplo, Dustin Hoffman, que no tenía idea, nunca se llamó así, yo me inventé gran parte de la película, porque estaba cortado casi el 60% de la película, por ejemplo, como me pasó el otro día cuando vi Crónicas Marciales, me pasó también lo mismo, yo me di cuenta que es que Ray Dabury, yo decía, ¿pero cómo puede ser si Ray Dabury era capricorniano, gringo, muy tradicional para escribir? Entonces yo decía, esta weá es como que Ray Dabury se hubiese ido en peyote, era como una weá de Ray Dabury con, ¿cómo se llamaba este? Que le hicieron la película donde escribía y eran unos insectos, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero a lo que voy, esta cuestión, tú llegaste a tu casa, prendiste el televisor IRT y hay una pelea en una película de vaquero, ¿verdad? Y tú lo que veí, en una pelotera, en que varios huevos, todos vestidos muy parecidos, se están sacando las chuchas, un huevo le pega un botellazo al otro, un huevo sale por la ventana, otro hueón sale arrancando a caballo, otro hueón vuelve a caballo, y la cuestión es que tú, como recién pescaste la weá, no tenía idea quién está peleando con quién, ni por quién pesó esta weá. Entonces, la situación que... Yo digo que esto no tiene ningún tipo de precedente, porque cuando se abrió esta caja del profesor de yoga, Julio Ponce Berú, el yernísimo de Pinochet, yo sabía que estaban todos metidos, ¿cachai? Y era obvio que primero tenían que rendir cuenta los hueones de la UDI, que son siempre los más turbios en todo ámbito. Pero lo otro es que no se hagan los hueones, pues bueno, entonces uno decía, ya, depende de cuánto tiempo dure esta weá en la parrilla informativa y cómo van a empezar a salir a desfilar, y claro, terminó desfilando hasta la Carolina Toá, que con su cara de porcelanato de 10 milímetros que tiene, obviamente, ha prueba de todo, ha prueba de todo. Yo he visto, no sé, esas porcelanas que te venden en algunos lugares, porcelanas francesas irrompibles, que dicen que las podéis sacar del microondas y ponerlas al hielo, y la verdad es que ninguna weá es tan dura como la cara de Carolina Toá. La tení instalada en el Palacio de la Moneda, dictando las órdenes de este país, porque el adulto responsable en este gobierno de mierda es la Carolina Toá. Sí, po. Y me ha decreté que si llevó a Manuel Guerrero, a Manuel Guerrero lo tiene ahí de secretario, po. Entonces tú decís, ya, espérate, 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 espérate. Yo creo que quizás no toda la audiencia, todo lo que están acá muy distinguidos, y se saben el entramado acá detrás, porque básicamente toda la gente que está apareciendo acá, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de abogados, estamos hablando de empresarios y políticos, se están repartiendo el elenco el mismo, como Penta Sock y Mitch, son los mismos abogados, son la misma gente. Ya, pero espérate, pero espérate, mira, espérate, te voy a contar algo. La semana pasada, hace tres semanas atrás, yo recuperé, cuatro semanas atrás, recuperé unos videos antiquísimos del estallido. Y los coloqué, como refito, había personas quejándose, creo que hasta una tarde o más rápido. La voy a mamar. Y la cuestión es la emisión que, que, digamos, tocó por azar la semana pasada, estaban metidos todos los hueones que están metidos acá. ¿Cachai? Era la misma serie de televisión, los mismos personajes, es decir, era Dinastía, pero la temporada 3 de Dinastía. ¿Cachai? Estamos en temporada 24. Lo mismo. Los mismos hueones. Los mismos hueones. Y resulta que en ese capítulo de Dinastía estaban, se hablaba de cosas que habían pasado en otra serie antiguo, o en, no sé, en Bonanza, en, en cuanto se llama, en Vareta, ¿cachai? Y se hablaba de esa serie, en ese capítulo de Dinastía, de otra serie antigua, de Perry Mason, ¿cachai? Y son los mismos hueones, el mismo elenco. Entonces, obviamente, no hay ningún personaje que haya tenido un gran desarrollo, ¿cachai? Sí, igual, igual. Mira, por ejemplo, hace, ah, subí el primer estallido del pasado, y hablando de este mismo elenco, y estos mismos personajes, aparece, Jocelyn, Tomás Jocelyn. Digamos, digamos que no ha sido el mejor momento para llamarse Tomás últimamente. Pero la cuestión estaba, estaba Tomás Jocelyn, y se enchuchó conmigo, porque me da la impresión que, una de las hermanas cacas, hizo una edición, una edición, bastante CNI, del video, en cuestión este, y resulta que Jocelyn, digamos, no sé, el homeless, Jocelyn, en el, en la, en la hospedilla del Hogar de Cristo, donde está residiendo ahora, después que lo echaron de su departamento, que pedía 14 millones de pesos, resulta que él agarró conmigo, y empezó a decir, claro, este señor está llamando a la revolución, y toda la wea, y, y nadie le avisó de que el video era del año 2011, espérate, y no de año de 2011, sino que de julio de 2011, y, y ahí tú te das cuenta de que en realidad el país no ha cambiado absolutamente nada, es decir, nosotros en junio de 2011, finales de junio de 2011, uno podía hacer una arenga como la quise yo, aunque yo no la hice en esos términos, teñecas que le, que le pusieron obviamente los, los hermanitos cacas, y, y sus maravillosas ediciones, pero la cuestión es que, Jocelyn, completamente enojado conmigo, y, y me, y me decía, una sarta de huevada, y yo decía, pero pensar que Jocelyn, la yo, pero Jocelyn, 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 Tomás Jocelyn, Jocelyn, Tomás Jocelyn, resulta que Tomás Jocelyn, Jocelyn, marchaba con Carolina Toa, con, Andrés Palma, con, eh, Julio Rossi, con Orrego, claro, y ellos vendían esta idea, como que ellos eran, por ejemplo, Camilo, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Farfán, así, así la vendieron en los años 90, y resulta que otro hueón del lote, porque Jocelyn Hall, es demócrata cristiano, a nadie se le pasa lo demócrata cristiano, eso no sabemos, la cuestión es que el caso es que Jocelyn estaba en la misma pandilla, del cual estaba Andrés Palma, que era una de las grandes figuras de la democracia cristiana, pelo largo, era como el más lana, uno de los únicos jóvenes que existió en la democracia cristiana, hasta que lo pillaron como a 200 kilómetros por hora, con la ruta 68, y la tomada todo el mundo, bueno, ¿qué otro hueón era de esa misma pandilla que eríamos hace rato? Bueno, eran harto, eran harto, Sergio Mico, y el papá de Gabriel Boric, entonces, ¿te das cuenta de que no hay ningún desarrollo personaje en este país? Ninguno, es decir, los hueones simplemente son lo que, es decir, en el momento en que los hueones nacieron, desde ese momento son, entonces son como, y obviamente los hueones pueden engordar, pueden tener canas, pueden pasarle muchas cosas, pero nadie ha cambiado de esta historia, los que se han equivocado son los que han tratado de juzgar estos asuntos. Sí, sí, tienes toda la razón. Y lo más trágico para el país, encuentro yo, es que nos venden la misma pobada, es decir, una locura, una y otra vez. Y ahora lo que está pasando, encuentro yo que es como, justamente volviendo al caso, al caso de Hermosilla, el tren del Chancho, es que, ¿por qué está pasando todo eso ahora? En este minuto, así de onda, ¿por qué empezó en noviembre? Porque ese audio, al principio era como inocentemente una cuestión, de una pelea ahí entre, como tú dices, la colonia más querida de Chile, y otra colonia también querida, y los negocios que se debían plata, y que se estaban estafando entre ellos, etcétera, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. ¿Entiendes? Sí. Tiene que ver con otra cosa, y por eso a mí me interesaría escuchar tu hipótesis, porque mi hipótesis es mucho más tétrico, creo, no sé por. Es que, mira, la verdad es que yo, lo que había visto es que le habían llegado dos cañonazos en el jardín Andrónico Luxic, entonces tú sabías que el tercer cañonazo le iba a llegar a él, era lógico. Pero a ver, cuando tú te refieres a los dos cañonazos, ¿a qué te refieres? Porque por ahora, la familia Luxic es, la familia más rica de Latinoamérica. No, más, más acaudalada, por favor, aclaremos eso. Ya, más acaudalada, más, más bueno por el saqueo, ok, más bueno por los saqueos, ya, ok, de Latinoamérica le ganaron los mexicanos, los brasileros, los argentinos, a los colombianos, ese gente sí que tiene Lucas, ¿cachai? Pues bueno, en fin. Y otra cosa que Andrónico Luxic, es como ese capítulo de los Simpsons, en que, no sé si un capítulo de los Simpsons, o un meme, ah, sí, sí, parece que sí, de que, Homero dice en un momento, pero aquí me van a corregir el público muy doctor, Homero dice en un momento, ah, pero es que yo no le tengo miedo a nada, y de repente la Marx dice, niña vietnamita, niña vietnamita, entonces, es más o menos ese chiste, si Andrónico Luxic, tú le, le mostráis una grabadora, o una cámara de video, Andrónico Luxic, con, con todo lo voluminoso que es, te pone debajo de una mesa, ¿cachai? Y se asusta, acordémonos lo que le pasó en Perú, con la de Miro Montesinos, ¿cachai? Pero es que, te das cuenta de que no hay ningún desarrollo de personaje, y resulta que ahora... Pero, ¿cuáles son esos dos cañonazos? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos momentos? Ah, ya, dale. A ver, la hijita de sus ojos, de Andrónico Luxic, que estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y fue compañera de Gabriel Pori, ella es la, la que está metida en el grupo patio, y resulta que si tú soy el hombre más poderoso de Chile, del mundo mundial, y sus alrededores juegan con más plata de todo, Croacia, y, y todas las juegas de las cuales se jacta Andrónico Luxic, imagínese, ha hecho cosas tan extraordinarias, como la semana anterior, sacó de su retiro, de su retiro obligado a Gabriel Pori, y lo hizo, e ir a inaugurar una planta desaliminadora de agua. Ya, pero ese proyecto de Rompol, de Rompol Luxic. Ya, ya, ah, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero, no, hay separación dentro de, de, de esta, esta cuestión gigante, que recordemos, para los jóvenes, y jóvenes, de, de esta audiencia, es que, la familia Luxic no tenía mucho hasta 2004, aproximadamente, ahí cuando empezaron a, a ver de una forma excepcional, de tomarse las industrias en el país, y no solamente tomarse las industrias, sino además, destruirlas, y a pasar por Madreco, pero por ejemplo, pero por eso, entonces, sí, el grupo patio, ahí figura Paula Luxic, la hermana de, de Andrónica, porque son cinco, ¿no es cierto? Ah, es la hermana, yo creo que es la hermana. No, es la hermana, sí, la hermana con, sí, claro. Tiene un pequeño problema acá, en Los Quimay, con, con unas cuantas miles de hectáreas, que usurpó, y que obviamente, ha tenido algunos problemas, y le ha echado la, la fuerza pública, mucho antes de la ley, antes de usurpaciones, al, al pueblo Mapuche, y en la zona pehuenche, estoy hablando. Sí. Ella es la misma del grupo patio, entonces, Sí, el grupo patio, y el grupo patio, no lo está, durante la, la pandemia, acuérdense que los malls, y los malls chicos, y los trip centers, y toda esa cuestión, como que tuvieron problemas, porque la gente no iba, ¿no es cierto? Porque estaba en pandemia, ¿no? Sí, y otro problema, y otro problema que entiendo, que atravesó el grupo patio, es que el grupo patio, compró inmuebles a lo loco, en todo el mundo, porque, lo que estaba pensando, era en, ¿cómo se llama esto? en coworking, y en, en Airbnb, ¿cachai? Sí. Y la cuestión es, esas dos hueás se fueron a la concha de su madre, porque los hueones, eh, ocuparon el tema de la pandemia, porque nosotros, nosotros estábamos preocupados de, de no medir, barbaco, el alcohol gel, bueno, y todo, como esa tuitera que regaba la comida del supermercado en la ducha, y nosotros estábamos preocupados de todas esas cosas, resulta que estos hueones cambiaron la economía, y la cambiaron a este, digamos, nos obligaron a capacitarnos a todos los que nos habían capacitado, en este tipo de mecanismos, y, por lo tanto, hicieron irrelevante el trabajo de oficina, y, por lo tanto, ergo, se fueron a la cucha de coworking, y, y también la gente dejó de viajar de la manera en que se estaba proyectando, y, por lo tanto, eh, se fueron a la cresta varias inversiones, en eso, en, en eso yo entiendo la razón, pero me ha, pero lo, lo que estaba yo argumentando, es que el hombre más poderoso, de Croacia, de Chile, eh, de Latinoamérica, ya, y uno de los más poderosos del mundo, no iba a dejar que una abogadita de cuarta, hueón, que viene de la, de la corrupción, de la corruptera, por usted la más francia, de los bares más escondidos, hueón de los cerros de Valparaíso, y que sacó su título entre caño y media noche, en la Universidad Bolivariana, en la Vestestina, le venga a subir un audio, en donde sale mencionada su familia, y su apellido, ¿ok? Entonces, a eso me refiero, yo lo cuento como un cañonazo, ¿sabes? Es decir, por último, ya, suban el audio, hagan lo que ustedes quieran, pero me sacan ese nombrecito de ahí, ¿sabes? Porque, puta, porque yo, en los 90, a ver, espera, disculpa, disculpa, te estoy interrumpiendo mucho, pero termino con esto, es que apareció en el estallido del pasado, de la semana pasada, resulta, resulta que el embajador que nombró mi ley, el embajador que nombró mi ley, el embajador de Argentina, en Chile, el ex canciller de Argentina, ¿sí? Correcto. El ex canciller de Argentina, precisamente, igual como Rafael Bielsa, también había sido ex canciller, le resulta que el actual embajador de Argentina en Chile, primero tuvo un conato en Mendoza, en que todos escucharon algo, pero él llamó, precisamente a la radio Bio Bio, los hermanos Muchatti lo pusieron en vivo, para que él se estallara y dijera que en realidad él no había dicho eso, que lo habían sacado de contexto, que en el fondo él estaba diciendo, de que el camino estaba malo, porque lo que había trascendido es que había dicho de que en Chile todo era una mierda, prácticamente, más o menos esa era la idea de la situación, y después se desdijo diciendo que no, que era el paso, que estaba de cuidado, y ahora se mandó otra gracia el viernes pasado, ¿cierto? Ese embajador era el segundo a bordo en la embajada que tenía el Pinoza Melo. Sí, y la gente que esa no sabe quién es Spinoza Melo, un celebre diplomático argentino. Cuando la Cristina Tocco llegaba, por ejemplo, a la embajada argentina, a preguntar qué había pasado con sus tacones altos, con la embajada roja, que según ella, la última vez que los vio, estaban arriba del piano blanco, que estaba en la sala principal de Argentina, lo más probable es que el actual embajador de Chile atendiera a Cristina Tocco y mandar a un funcionario subalterno a buscarle el tacón alto que se le había perdido a Cristina Tocco, en los años 90, te das cuenta que no hay ningún desarrollo de personaje. son exactamente los mismos. Y nombré a Spinoza Melo porque Andrónico Luxi no creo que se haya olvidado de esas fiestas que tuvo a principios de los 90. No, y sale en el libro, el famoso libro que creo que es el único libro en la historia, reciente, digámoslo así, que ha sido abortado antes de ser libro. ¿Fue publicado? No, 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 no. Ah, fue, él le chantó una demanda, chantaron una demanda de tamaño un buque, ¿no es cierto?, a Francisco Martorell, que era el autor del libro. Y actual director del periodista. Sí. Que todavía existe en forma digital. Sí. Pero, la cuestión es que ese libro, lo pueden buscar, se llama Impunidad Diplomática, y ahora está, obviamente circula y existe, pero fue, logró que la corte, básicamente, abortara el libro antes que saliera publicado. Ese es un gran hazaña, pero ese se podía hacer en los años 90, pues, no es famoso. Pero Francisco Martorell y la editorial Planeta tuvieron la genial idea de anticiparse a ello, y lo editaron primero en Argentina. Entonces, lo que se prohibió fue la edición en Chile, que fue requisada completamente. Sí, claro. Claro, y después fueron la corte interamericana y toda esa cuestión. Y hubo varias personas que hicieron mucho dinero trayendo copias de ese libro por trabajo. Ha sido uno de los grandes, cuando dicen que en Chile nadie lee, la verdad es que se equivoca. Cuando es el libro correcto, en Chile se lee. Se lee cuando se tiene que leer. Y ahí parece que sale mencionado cosas que hicieron en el capítulo 9 y 10, creo, y 11, si me acuerdo. Bueno, pero hablando del desarrollo del personaje, ¿cuál fue el otro libro que requisó, que censuró la Corte Suprema, en definitiva, pero primero la Corte de Apelaciones, vi un recurso de protección, es decir, el recurso de protección está destinado a amplificar las libertades y no a clausurarlas. Y en este caso... Libro negro de la justicia chilena, escrito por Alejandra Matus. Alejandra Matus. ¿Te das cuenta de que no hay ningún desarrollo del personaje acá? Ya, ese es el funcionazo en el jardín de Luz. Y por lo mismo, mi hipótesis, calla me pera y todo, porque en realidad yo he mirado desde una red... Yo todo esto me he mirado como Juan Gabriel detrás de la palmera. Yo también. Yo estaba mirando esto todo como Juan Gabriel detrás de la palmera, porque en realidad, mira, en realidad, a mí que me vengan con la historia de que estos buenos son cochinos y que son corruptos y que se cagan entre ellos y que al mismo tiempo se aparean entre ellos, la verdad es que no es algo que a mí me sorprenda. No es algo que yo... que yo grite y diga ¡No, no puede ser! ¡Por favor, por favor! ¡Tomámos, chati, por favor! ¡Dime qué es lo que pasa! No me pasa eso. No me pasa eso, porque yo los conozco y jamás a determinados huevones jamás lo he visto de algo decente de su vida. Todo ha sido... Desde el tiempo en que... Desde el tiempo que yo vengo registrando la película nunca lo he visto en nada derecho. Entonces, de que no me aparezca esto puede nacer de verdad así, yo digo ¡Bueno! ¿Qué se espera? Así es como encorcharle una burbu, un cancho, por favor. Pero espérate, entonces tu hipótesis tenía el primer cañonazo, no era... A mí me sacan de ahí, del audio por el Grupo Patio. Y la otra... ¿Cuál sería la segunda patita de eso, de esa hipótesis? Que, mira, el tema es que el Grupo Patio está asociado con... Perdón, Luis Hermosillo está asociado con el Grupo Patio. ¿Ya? Él es dueño de una parte del Grupo Patio que seguramente a él le pagaron algunos de sus... Luis Hermosillo es un tipo que tiene muchísimos talentos. Ya lo dijo, ya lo dijo Tomamos Chati porque recordé... Mira, voy a decir algo cortito de Tomamos Chati. Tomamos Chati es como ese personaje de los padrinos mágicos, el profesor, no sé cuánto se llama, es que aquí no tenemos foro, entonces no puedo disponer del estallismo y su prodigiosa memoria. Pero... Toda la cuarta vez que menciono en tu programa, perdón. Había un personaje de los padrinos mágicos que siempre culpaba a los padrinos mágicos. Esto es culpa a los padrinos mágicos y le venían como una chiribiólica. Tomamos Chati está hablando y está hablando cosas que son reales. Recordemos que Tomamos Chati fue el que dijo que Jorge Abbot era un corrupto de mierda, de que Girardi lo ha puesto de fiscal nacional, de que lo había hecho prometer en un matrimonio que seguramente era entre talos, por eso se enteró el Tomás Mochati tan rápido, de Girardi y Mochati, y la cuestión es que habían hecho jurar sobre, no sé, sobre una biblia negra, trajeron a Ossi Osborne y al weón del mal y de Manson de testigos, weón, para que lo weón curara, weón, de que no iba a tocar a ningún político más del caso este, la variante de Soquimich, no es la cual que mencionaste, y que lo pusieron de fiscal nacional para enterrar estos casos. Esa weón la dijo Tomás Mochati, apenas pasó, lo amenazaron con demandas, con querella, y ahí uno se ríe, porque uno, es como el chiste cuando el abogado llega al infierno, no, el ingeniero llega al cielo, ¿cómo es la cosa? Ah, no, cuando el ingeniero llega al infierno al cielo y debería haber llegado al infierno. ¿Cómo es? Google, Google, para que no nos detengamos en eso. Pero la cuestión es que, el caso es que Tomás Mochati, dentro de todo, de este elemento padrino mágico que tiene últimamente, que ya es una weón exasperante, porque está diciendo cosas que son ciertas, es decir, se está remitiendo a hechos. Antes, en el tiempo que mencionó esto de Agot, Tomás Mochati contaba con un equipo periodístico muy profesional en la radio Bio Bio, el mismo Tomás Mochati por cagado se pidió ese equipo maravilloso de prensa y hoy día tiene puros chupapicos alrededor, empezando por el chupapico número uno que es Néstor Abó, el weón más chupapico ha habido por haber. Cuando el weón estaba dedicado solamente a periodistas en la moneda, hacía súper bien su pega, muy bien. Y hoy día está, digamos, en otra cosa, es decir, ir ahí donde él está no se vuelve. La cuestión es que Tomás Mochati está diciendo cosas muy interesantes y de repente dice Camila Vallejos, partido Venezuela, ¿verdad? Y tú, ¿qué es? ¡Qué bonito! Claro, tú de repente dices ¿qué es? ¿qué es? Y vuelve a construir un argumento largamente, total, tiene a toda la radio Bio Bio para que le haga la pauta al weón para que le compren el teléfono, para que le pasas al viejo culiado para que no se olvide los detalles, le gusta dar los números, no puedo, es un... No, hace toda la radio y de repente Camila Vallejo, Venezuela, ¿cómo está? Si tú menosprecias a tu público, las personas construyen su propio público, entonces, ¿cuál es el público que hoy día tiene Tomás Mochatti? Puro caquismo, puro caquismo, porque es intolerable, uno no puede estar escuchando esa sarta de estupideces, entonces, y lo echáis todo en el mismo paquete, pero bueno, la cuestión es que Tomás Mochatti, cuando empezó a hablar de estas cosas, a mí lo que empezó a, digamos, a hacer, lo que me empezó a chocar, a repeler con lo que se estaba diciendo, porque por lo general escucho la radio como un ruido blanco hasta que escucho algo que se sale, la anomalía, y ahí le presto atención. Como un partido alemán, ya. La anomalía era precisamente el hecho de que el primer audio que circuló, el primer audio que circuló estaba editado, lo habían cortado media hora, ¿ya? El que hizo circular Nicolás Sepúlveda Gambi de Gamba, de Gamba, perdón, Nicolás Sepúlveda Gambi de Tipper, ¿ya? Ya, ese audio está editado, y por lo tanto, era lógico de que si iba, ya que editaron ese audio, ¿por qué no nos sacaron a Lux? ¿Ya? Había un audio íntegro que creo que lo publicó VIAX hace unos días atrás, ¿ya? No lo he escuchado, creo que... Está en Vío Vío, está en Vío Vío entero. Entero, ya, pero el primero que circuló y que de ahí se tomaron todos y lo republicaron, era un video editado, y la razón de la edición no tenía que ver ni con tiempo ni con nada, sino que tenía que ver justamente con sacar a determinadas personas y tú decís, bueno, si es que es necesario proteger a inocentes, qué bueno, ¿ya? Pero resulta que lo que quedó claro ahí es que Luis Hermosilla estaba de socio con el grupo Patio, y por lo tanto, que estaba ocupando esa reunión fue en una oficina en el edificio de grupo Patio, de uno de los edificios de grupo Patio, que compartía, compartía además Luis Hermosilla con Sebastián Piñera. No, pero con Andrés Chadwick. Disculpa, lo nombré al final. De emoción, Cicel, hay Andrés Chadwick, sí. Con Andrés Chadwick que se conocen desde que fueron universitaria allá en el año 1969. 70 y algo. ¿Ya? ¿Aló? Entonces, entonces tú dices que el primer que yo no sé fue justamente la cuestión de grupo Patio y ya, pero ¿cuál es el segundo por Ariel? Alejandra Matu. Y por añadidura a Pierre Matu. ¿Por qué? Bueno, porque tú me has abierto los ojos, querida. Yo vi la luz, yo vi la luz. En realidad, yo siempre me he tomado algunas cosas con escepticismo, y luego y luego recubrió y abusado de mi memoria para juntar algunas piezas que quedaron ahí en la cajita guardada. Y resulta que en el caso del libro negro de la justicia, Alejandra Matu dominó muchísima información que no cualquiera tiene acceso. Exacto. Y luego resulta que Alejandra Matu, que todo el mundo, el cuchicheo que había era que Alejandra Matu iba a parecer suicidada, es decir, estilo México, con las cosas que había dicho, resulta que de Alejandra Matu no se supo nunca nada más. Pero yo la digo por tal, les recuerdo cuando llegó el presidente de Human Rights Watch, el... Vivanco. Vivanco, a hablarnos de Alejandra Matu y de su obra y de lo que estaba haciendo Human Rights Watch por ella. Entonces, ahí más o menos empezaron a cuadrarte algunas cosas y el modo en que se la defendió y aquellos que salieron a defender a Alejandra Matu, no... A ver, todo esto llevó, las personas en los acuerdos, llegó a que fueran destituidos dos ministros de la Corte Suprema, ¿cierto? Sí, al menos, ¿no es cierto? Sí, dos ministros. Y otros se retiraron así como por vieja. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El otro que era lo más nombrado en el libro Negro de la Justicia. El otro se me ha olvidado todo este tiempo. Pero, y como dices tú, parece que además se retiraron tempranamente otros. Pero resulta que uno de los... de esos ministros que era presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y gracias a esta salida de Cerecea llegó a ser supremo y que se frotó las manos fue Lamberto Cisterna. ¿Ya? ¿Ya? Que se iba a hacer en la portaria. ¿Ya? ¿Y en qué estudio jurídico trabajaba Jean-Pierre Matu? A ver, ese sí que no sé. Cuenta. En el del hijo de Lamberto Cisterna. Ah, ok, 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 ya. Bueno, podía casi decir que no necesitaba Hermosillo para llegar a donde está. No, 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 porque estas cuestiones son muy añejas. Obviamente, Jean-Pierre Matu no está donde está porque sea el Mozart del derecho, de la dogmática penal, ¿cachai? Ni porque sea el más brillante de todos los penalistas que han habido, el más brillante penalista del mundo mundial. Yo jamás he visto una fila, un taco ahí en la entrada de la Universidad de Talca porque llega gente de la India, de la China pidiéndole consejos, ¿cachai? Diciendo que ahí está el tipo que más sabe de derecho penal en el mundo mundial, ¿cachai? Ni tampoco la Alejandra Matu pasa lo mismo con su labor periodística, pero cada cierto tiempo aparece la Alejandra Matu siempre con mucha notoriedad y ahí tú te das cuenta de que hay determinadas personas en este país que son acreditadas por el poder y al mismo tiempo le asignan ese rol de ser aquellas personas que pueden hablar por el pueblo, pueden hablar de cosas puntúas, que pueden entrar un poquito más allá y que al mismo tiempo están siempre muy bien alimentadas con información que es confidencial y que incluso podríamos llamarlo tráfico de influencia. Entonces tú decís, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿esa persona está en contra del poder o es una persona que está en el poder que está justamente haciendo como que está en contra del poder? Bueno, yo tenía esas dudas hasta que tú me saliste con que la Alejandra Matu era una de las protegidas que tenía Andrónico Lux y que ahí yo dije, ay, 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 ahí está todo claro. Ah, ya, tenemos que explicar esa cosa. A los anfetahuach, hueón, a la origada chupón, a los dúos que andaban el ocho días, se pone a googlear las cosas que yo digo, empieza a cotejar las cosas que yo digo y no sabe ni googlear, no sé, alguien de los que está escuchando que por favor le haga clase de google a este chupón. Lo que pasa, lo que pasa es que fue una de las cosas que a mí me llamó la atención con la Matus, porque hasta ese minuto encontré, ¿qué onda? Ya, bien, igual, gran cosa, se tuvo que ir una suerte de autoexilio a Estados Unidos porque peligraba su salud y su vida en Chile, justamente por este libro, el libro negro de la justicia chilena y me llamó muchísimo la atención porque ella estudió mucho en Estados Unidos estando ahí y una de las cosas es que la familia Luxi se ha dedicado desde muy, desde el principio en 2004, 2005, ahí cuando empezaron a hacer fortuna gracias a Lagos, era que supieron muy bien de instalar plata en diferentes universidades del mundo, hablemos de Harvard, hablemos de Boston College, hablemos de Oxford, hablemos de todo eso, ya, entonces ellos ponen plata para que estudiantes puedan educarse ahí, pero se llama la beca Luxi, ya, donde te pagan no solamente la estuición sino también te pagan otras cosas como el alimento y poder vivir y todo eso, ¿ya? Y muchos periodistas chilenos han hecho esto, han ido a estudiar, hay una lista bastante larga incluyendo a Paulsen, eh, eh, me está hablando del mismo Fernando Paulsen que me estoy imaginando, sí, el mismo, el mismo de Hermosilla, entonces, entonces, ¿qué pasa? tú vas dos años y estudias y vuelves y, bueno, ¿vas a hablar en contra de Luxi? no, no, no vas a hablar contra de Luxi, cuando hay una familia, una empresa como Kiñenko que está omnipresente en casi todo, en la mitad de Chile está casi trabajando para ellos, es muy difícil no toparse con un tema que sea tan ruinoso para ellos, ¿no es cierto? y en este caso Matos hizo eso, yo creo que entró y estuvo como fellow de Luxi 2010, 2011 y yo lo encontré muy raro porque yo, porque hay miles de formas de poder estudiar en Estados Unidos, además, si tiene el apoyo que ella tenía acá eh, y no era necesario que ella se acogiera a esa beca, ¿ya? Entonces, a mí me llamó mucho la atención que ella hubiese optado éticamente por eso, eh, porque, porque sí, porque yo dije, anda, bueno, quizás algún día ha sacado un reportaje increíble en contra de algo que le toque a la familia Luxi porque no lo ha hecho hasta ahora y han pasado, ¿cuánto? 13 años, ¿no es cierto? Entonces, así con, con ella, lamentablemente. Ha pasado mucho más desde que estudió, ¿te refieres? sí, pero es como una cosa de decir, te pagaron todo y después te vas a morder la mano que te da, ¿no? Entonces, está claro eso. Bueno, en fin, pero estas son cosas como encuentro yo como un poco menores porque al final el tema acá es que, es que si esta cosa ¿dónde va a parar? Porque todos sabemos que va a parar alguna parte donde de repente va a decir, no sé, pues juicios abreviados, qué sé yo, el hecho que Hermosilla no es tan poderoso y que puede instalar todos los jueces. Es una red y esta red obviamente que todos sabemos cómo está enlazada, como tú dices, son todos los mismos personajes y se van agregando gente nueva. ¿Como quién? ¿Quién es nuevo acá? Como gente nueva, gente más joven, me imagino, porque yo nací o cuando empezó esta serie. Pero los Sowers son de la comunidad más querida de Chile, ellos son más antiguos que todo. Sí, pero los Sowers no son tan poderosos tampoco, o sea, hay que ver adentro de todo esto pinganilla que es el más gangster, y el más gangster que es el grupito de Chadwick. Y por eso que yo entiendo tu idea, quizás que pueda dar algo que ver con otras cosas, porque aquí aparece ahora con Hermosilla el PDI, se eligió cinco casos, ¿no es cierto? Estos cinco casos estaban como elegidos con pinzas. Eso sí, ¿no es cierto? Estaba Torrealba, cuánto a que... Hablando de la fiscalía, yo creo que la palabra correcta, tanto histórica como la palabra precisa, precisión en los conceptos, no sería una pinza, sería como ocupaban los verdugos del siglo XIV, unas tenazas, lo eligieron esto con unas tenazas. Ya, ok, con tenazas, grandes. Sí. Sangrientas. Exacto, entonces, la cosa es como yo lo veo, lo encontré muy interesante que apareciera esos cinco casos, y de los casos que más me llamó la atención fue el caso Enjoy. Para que ustedes sepan, Enjoy hoy es hasta era, hasta hace poco, el operador de casinos y pongámosle hoteles, ya, más grande de Chile, en cuanto a unos 35% del mercado, y que ha estado en problemas desde 2000, ponte tú, 2014, 2015, ¿ya? Y ahí también donde entra la familia Piñera, y aquí es importante porque siempre es la familia Piñera, no es solamente Piñera, son los hijos también, ¿ya? Donde entran los hijos, una suerte de meter plata para prestar, cobrar, que no, que sí, que esto, y las peleas que había tras Bambolino con BTG actual y todo, tanto así que hasta el Banco Estado aparece como una entidad que le prestó plata a Enjoy para que un casino, imagínense un casino que está en todo el país, ¿no es cierto? Pueda seguir funcionando, supuestamente, para eso era la plata prestada, ¿no es cierto? Una pregunta ingenua, Monserrat, que André Chadwick también es parte de la familia Piñera? Sí, obvio. Ya. Aunque, aunque yo no sé porque ahí, claro que Seguimos. Seguimos. Me acabo publicando un monstruo. Entonces Enjoy, Enjoy Casino, Casino y todo el mundo, me imagino que tú has visto Scarface, ¿no es cierto? Has visto las películas de Casino, la web de los Casinos es una cosa sucia. O la de los años 80. Sí, pues, entonces, todos sabemos que está basado en un vicio, utiliza a la gente para que ponga sus lucas y si no, le presta plata. Una de las cosas, facetas que tiene, que tenía Enjoy, yo creo que todos los Casinos, en realidad, era que por ley no pueden prestarle plata a los jugadores, ¿no es cierto? Porque es obvio, ¿no es cierto? Si tú estás ahí jugando y se te acaba la plata, bueno, si te acabas la plata, no puedes darte media vuelta y de repente hay una suerte de banco de Enjoy que te preste plata, pero sin embargo lo hicieron y prestaban mucha, mucha plata. Tanto así que no cobraban interés. Entonces había como todo una, y también hay una rista súper interesante en cuanto a Enjoy porque hay mucha plata que ellos no controlaban si tú sacabas plata prestada, tú pasabas un cheque, ¿no es cierto? Y te pasaban plata para que tú jugaras porque tú también podías tomar esa plata y llevársela afuera. Mira, antes que empezar este construyo inteligente, digamos, antes de que nos pusiéramos a ilvanar sobre este caso, yo estaba diciendo algo y no es reproche, sino que simplemente lo estoy recordando y al interrumpirme se me fue esa idea, pero ya que estoy hablando en los casinos, volvió a esa idea rápidamente. Resulta que y ahí estaba conectado con el tema de Mochatti porque han estado con una una campaña decidida para instalarnos esto del cartel de Aragua y de la y digamos y sus marcas asociadas, ya hablemos de lo que hace. Y resulta que no han estado señalando de que existe crimen organizado como si fuera una situación nueva. Hablando de crimen organizado, creo que todos los decomisos que han habido de drogas en las últimas dos décadas no se comparan a un decomiso de drogas que hubo en la bahía de Constitución, en el puerto de Constitución que era un barco entero con cocaína. La fiscal que llevó ese caso se llama Grace Salazar y Grace Salazar resulta que no llegó a la audiencia. ¿Ya? Ajá. Y resulta que tuvieron que devolverle las llaves del barco al capitán, pedirle disculpas y decirle que se fuera. Todo lo que eso se llama operación océano. Resulta que Grace Salazar después estuvo metida en un caso de un incendio que fue beneficioso para la familia de Azarol y talca. Y ahora último es noticia de que la volvieron a destituir por un asunto de corrupción y nuevamente en talca y nuevo Grace Salazar. Ya, aquí voy con esto. Resulta que a ver para para sintetizar un poco para sintetizar esto. El hecho de que estén los fiscales investigando esto y eligiendo los casos es algo que es correcto desde el punto de vista técnico. Ahora, lo que se nos está pasando por alto es cuán corruptos son los fiscales. Entonces tú decís ya quién es el que se pone el que se pone a limpiar la cocina sería bueno también que se limpiara las manos y los pies también. Este día antes de ponerse a limpiar es decir, el que está desinfectando algo también debería estar desinfectado y en este caso no está pasando eso. Es decir, el gran portador de mucha de la corrupción es el mismo Ministerio Público. Pero bueno, volviendo al tema del crimen organizado y esta ola de actos truculentos que justamente ahora dejaron de existir. Es decir, estábamos sometidos a que todos los días tuviéramos estos actos truculentos y ahora nada de esto ha existido desde que formalizaron al director de la Policía de Investigaciones. Resulta que yo había socializado entre amigos a quien me preguntaran la siguiente idea de que en el momento en que en Chile maten a un abogado ya en el momento en que lo maten un abogado estas organizaciones va a ser el momento en que vamos a ver exactamente de que estamos hasta el pico ¿cachai? Eso no ha pasado en Chile. Es decir, a abogados tú sabes lo han matado en Argentina en Uruguay en Brasil en todos lados de América y en prácticamente todos los lugares del mundo pero en Chile eso no ha pasado o ha pasado esa también es una pregunta porque resulta que uno de los documentos que yo atesoro es una una solicitud de sobreseguimiento que presentó ante la Fiscalía Militar el primer abogado el primer militar imputado por el por el caso del Milico Gate cuando todavía no se le llamaba Milico Gate ahora usted va a entender por qué yo tengo guardadito en siete llaves esa defensa porque lo que explica el abogado que defendió a esta persona fue de que recordemos que a él el primer caso del Milico Gate era un tipo que todos los días perdía millones y millones en el casino en el Montichero ¿recuerdas el caso Monserrat? Sí, sí, sí lo he mencionado antes por eso que me viene ya, dale perdía millones y millones en el Montichero entonces todo el mundo decía ya, este hueón es un ludópata pero cuando no perdía dinero él lo perdía la señora y de hecho la señora perdió más plata que él pero resulta que esa cuestión para cualquiera que sepa un poquito de reglas básicas de la vida significaba que este Milico estaba a cargo de lavar plata eso es lo que estaba haciendo porque tú cambias las fichas supuestamente las pierdes supuestamente las pierdes pero tú esas fichas las pasaste a otro hueón en la mano dentro del mismo casino y ese otro se fue con la plata así o se justificó como o se justificó como pérdida y el casino estaba metido también ya, bueno esas son las posibilidades bueno pero ese abogado que presentó esa defensa murió pocos años después en extrañas circunstancias de hecho su muerte aparece como su causa de muerte según el mismo Ministerio Público aparece como no aclarada es decir no se no se determinó su causa ya entonces cuando cuando se hacen esa pregunta de qué tan corrupto es Chile la verdad que me parece que todos están en una especie de baile de máscara y se están riendo y se están riendo en la cara de todos nosotros porque resulta que los grandes interesados por ejemplo en el caso yo y en el caso en el caso de los casinos son precisamente aquellos abogados que están en el lobby de las tragamonedas ilegales que están en la población me refiero a Carlos Cajara que la gente lo enalbola como como un símbolo de la propiedad y y tú decís cuál chapulín cuál personaje del chapulín colorado y ahora quién podrá defenderlo porque tú ves que están todos 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 metidos y es algo que nosotros venimos al menos en mi programa que lo vengo diciendo hace décadas hace muchísimo tiempo mi audiencia lo sabe y yo no he tenido contemplaciones de apuntarlo con el dedo porque yo lo he visto yo lo he visto yo lo he visto haciendo estas movidas en un caso muy importante que estuve llevando yo hace bastante años que me tocó hablar con todos estos periodistas de la crema de la crema resulta que para que más o menos quede en acta el hueón que se portó más decente fue Matías del Río para que más o menos tengan una idea y ahí en ese ranking el peor conche su madre de todos para mí y qué bueno qué bueno que las cosas se estén aclarando fue Fernando Pausen precisamente sí Fernando Pausen que es como es su hijo o su hija está casada con el hijo o la hija de Hermosillo o algo así sí pero él también está casado con la Velasco de lobista hija del del ministro del interior durante los 90 yo le tengo mal a Pausen desde que él trabajó como relacionador público de Cardona a fin de los años 80 por la bomba de racismo pero la cuestión es que déjame volver a la cuestión de Enjoy porque ese es un tema súper como bien tú dices es pinudo porque aquí se constituyó Enjoy y yo creo que los otros los otros casinos también como el Sun Dreams y todo en bancos completamente delegados para lavar plata una cosa así ¿no es cierto? porque si no no se explica no se explica que sean tan generosos en cuanto y a la misma vez le están pidiendo plata hasta el Banco de Estado para mantenerse a flote Piñera fue uno de los grandes expulsores de la ley de casino del mismo modo que fue uno de los grandes expulsores de la ley de sociedades anónimas deportivas y a eso voy y a eso voy ocurre que cuando nuestro difunto presidente está en el helicóptero está con un señor Guerrero que es un antiguo socio de toda la vida amigo etcétera ¿ya? y también estaba el hijo de Guerrero ¿ya? Guerrero por eso me empezó a llamar mucho la atención ya entonces porque yo dije ¿con quién andaba en el helicóptero? andaba con Guerrero ya ok y su hermana y el hijo de Guerrero ¿ya? Guerrero director de Enjoy Chan Chan pero aquí hay un problema hay un gran problema porque Alejandra Matus cuando ella cuando Piñera saca el famoso decreto 77 lo pueden googlear chiquillos ya el decreto 77 donde básicamente le da le da a plaza perdona la redundancia el plazo en cuanto cuando Enjoy extiende extiende sí pero es como se llama bueno extiende el plazo y lo tenía y solamente lo podía hacer el presente parece no sé a través de un decreto 77 para que Enjoy no tuviera que iniciar obra en cuanto a los casinos bla 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 la licitación que se había ganado en 2018 ¿no es cierto? y culparon el estallido social culparon la pandemia y con eso más o menos se pudo justificar a Piñera firmando este famoso decreto entonces Matos sale con un reportaje grande donde todo el mundo se enojó etcétera diciendo básicamente que esto lo estaba haciendo Piñera porque quería ayudar a sus hijos que habían que estaban querían comprar plata que porque le habían prestado plata que habían acreedores que habían esto porque un lío más o menos ahí ya donde está BTG Pactual incluido ¿ya? y moneda asset que eran los mismos que estaban manejando el fideicomisio ciego del defunto presidente ¿ya? todo esto estaba obviamente porque Guerrero era director de Enjoy ¿no es cierto? entonces uno dice ya quería ayudar al amigo y dice esta esta tontera ¿me entiendes? la clásica ¿cachai? porque puede ¿ya? porque el presidente podía hacerlo ¿ya? para mí eso nunca me convenció ¿ya? y para mí es otra cosa yo creo que había una pelea tan grande porque creo que realmente esta cuestión es bastante gángsteril obviamente hay millones de películas y también se puede ver en la historia misma por ejemplo los casinos en Nevada aquí en Estados Unidos siendo que uno de los grandes socios justamente de Enjoy cuando se empezaron a expandir del casino de Viña del Mar que era la familia Martínez que se ganó la licitación ahí en el 75 nada menos cuando se quisieron poner más y más grande porque obviamente tanta plata tenía que invertirla y expandirla fue justamente los casinos en Nevada a través de César y toda esa cuestión pero bueno es una historia súper larga pero para más o menos para que nos situemos donde estamos y yo creo que hubo una pelea fuerte y hubo mucha presión y por eso yo creo que mucho de esto puede estar ligado con el caso Enjoy y la gente que está metida en eso bueno porque si tú vayas a ser gángster te vayas a meter con otros gángsters ¿sí o no? mira a ver para despejar asunto para despejar asunto en este minuto existe un hueón que está más ocupado en Chile está tan ocupado de que el escritorio que lo tenía en el décimo piso lo tuvo que poner en la puerta del edificio ¿ya? lo ayudaron con Sergio a mover el escritorio y el hueón está en la entrada de la puerta del edificio que está ahí al lado hacia el norte en el centro de justicia me refiero al escritorio lo pusieron en la puerta a la fiscalía ¿ya? y ese funcionario el que está encargado de recibir los maletines con plata de los hueones que se mensajeaban con Luis Almosilla entonces ese hueón es el hueón que está más ocupado porque hay dos tarifas para el hueón que yo creo que están cobrando por cantidad de chat por caracteres probablemente yo sé que hay una tasa pero existen dos tarifas una tarifa es por sacar definitivamente de los 777 mil páginas a alguien y la otra tarifa es para que aplacen sacarlo a pasear ya el tema es que como como este pueblo es muy chico resulta que ese esas 7700 7700 7700 páginas ya parece parece realmente algo algo así como un guión para Alan Moore resulta que resulta que estaban imputándole este delito gravísimo de los oficios que le había enviado eran 500 mensajes de los cuales habían como 5 oficios que atajó la fiscalía que el el caillón de gracia espinosa le había pasado a Luis Hermosilla y resulta que el ministerio público le pasó 777 mil páginas así no 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 le pasó todo pero por eso te digo mira espérate un segundo la cuestión de salir de la mira el el yo decía de que hay un hueón en la fiscalía que está en este minuto recibiendo la la plata ¿cachai? de los hueones que quieren que lo borran de sal ¿ya? bueno Si tú lo dices, ya, ok. Oye, es que el que me diga lo contrario, que por favor, primero, me logra establecer el punto de que la fiscalía no es la institución infinitamente corrupta que todos sabemos qué es. ¿Ya? Es decir, entre, digamos, el nivel de corrupción que tienen los fiscales de este país, pensemos que un fiscal no puede estar saltando de una fiscalía a otra. Y aquí nuevamente está Hermendari, estaba alegándole a Manrique un fiscal que, jacir, si es que no me equivoco, era fiscal oriente hace 20 años acá. La verdad es que estamos hablando de que ahí estamos frente a la máxima, de la máxima corrupción, pero de la corrupción todavía en un nivel medio pero, ¿cachai? Es decir, no estamos hablando de los hueones con plata en este país, sino que estamos hablando del máximo lugar que puede llegar un hueón corrupto siendo burócrata, ¿cachai? Es decir, son los burócratas más corruptos de este país, están en el Ministerio Público. Y esos hueones le estaban echando al rati, a este rati, que tenía una bandita allá en San Fernando que tocaba los mejores éxitos de los 80, porque no sé, porque hay esa hueá de la música, para cierta gente, esa hueá de la música ochentera, ¿cachai? Y así como, tú te escuchas en un poco, pero los chicos, una radio ochentera, y una hueá, bueno, él tenía su bandita que tocaba temas de los 80, y resulta que le estaban diciendo, usted le filtró cinco oficios, hueón, a Luis Hermosilla, y resulta que ellos le filtraron una investigación reservada, ante el ojo de todos nosotros, a CIPER, hueón. Y CIPER le recibe a esta hueá, y lo publica como una investigación periodística, y esa hueá no resiste ningún análisis, porque un periodista no puede, esta hueá, hubo alguien que me dijo, oye, pero es que esto es como lo que hizo Wikileaks. No, Wikileaks, lo que hizo fue tomar, subió todo, y ojo, Julian Assange, había sido uno, perdón, es Edward Snowden, había sido una de las fuentes que había revelado estos leaks, y el tipo todavía está asilado en Rusia, ¿cachai? Es decir, fue un funcionario subalterno que encontró que esta cuestión era un asco, lo subió a una base de datos, y lo sacó de ese lugar, y lo llevó a otra parte. Aquí estamos hablando de que los mismos fiscales que estaban imputando el delito, en una audiencia, en vivo y en directo, hace una semana atrás, son los que le pasaron a esta hueá, los buenos de CIPER. Ya a Spinoza le imputaban cosas que estaban redactadas por Nicolás Sepúlveda Gambi, es decir, no había ninguna colisión de intereses entre la argumentación del Ministerio Público y una nota de CIPER, ¿ya? Y resulta que por mientras está pasando esta hueá, me enteró de que Carlos Peña se acababa de integrar al directorio de CIPER. Ah, guau. Bueno, sí. Bueno, Peña es Peña, po. Entonces, bueno, yo estoy despejando ese asunto, tú también me dejaste, como dicen, como poto en el agua con esto de Guerrero y en Joy, que en realidad pasó todo esto tan rápido, pero yo iba a mencionar este, digamos, quería echarle un par de leños más a esa chimenea que encendimos, y resulta que yo quiero hacer la pregunta, digamos, el verdadero elefante en la habitación, no el de Matamala del domingo, sino que el verdadero elefante en la habitación es si a Piñera, si estas cosas salieron a la luz porque Piñera está muerto. Exacto. O si a Piñera lo mataron, por eso. Las dos cosas. Ese es el elefante en la habitación. Y yo creo que estamos pensando exactamente igual, flaco. Gracias por lo de Flaco. Ya, bueno. Sí, po. Ahí estamos, ¿me entiendes? Porque es como... No sé, la cuestión más rara, más curiosa que no sé qué, cuando te, no sé, te puedes meter con, no sé, no sé. Creo que cuando te metí, estas son las grandes ligas de gangsters. Y de alguna forma, como tú dices, cuando los personajes se repiten, etcétera, que puede ser una cosa así como que estamos viviendo una locura, metiendo un loop eterno, Chile. Loop eterno. Ni hablar de la política partidarista y todo eso. Pero un loop eterno, pero mientras tanto se están haciendo cosas que son terribles para el presente y futuro de Chile. Y aquí entran también los mismos personajes nuevamente. Porque la cosa de Sock y Mitch sigue. Sock y Mitch sigue ahí. Ponce Leroux sigue ahí. Hemos incorporado personajes nuevos, que son los chinos. ¿No es cierto? Antes eran los canadienses. Estamos peleando por el litio, que sobra en el mundo. Sobra en el mundo. Pero aún así tenemos que destruir salares. Y inventan cosas como la protección de los salares. Pero ya, que es una súper bonita y estamos felices por aquello. Pero a la misma vez uno empieza a mirar el mapa y dicen, ya vamos a proteger estos salares, pero los que están al lado no. Ahí le vamos a chantar a una fábrica. ¿Cierto? O la cosa que pasa así. Matando por la vida, como se llama el concierto de Jim Crow en un capítulo. Ese concepto, bueno, matando por la vida. Claro, por las lucas. Es un lucas al final. O, por ejemplo, lo que está pasando con CAP. Porque es increíble que la gente, aún hoy día, no sabe que la CAP es absolutamente privatizada. Que Guachipato, que lo que está pasando con Guachipato es una pelea también de gangsters. Que la CAP, por ejemplo, la cosa de Dominga, que es Dominga con la CAP. Que todas estas cosas están pasando y están todos coludidos en esto. Yo, por eso que creo que en pelea de gangsters usualmente todos mueren, ¿no es cierto? Algunos mueren y otros quedan como vencedores. Y se toman el negocio o expanden el negocio, igual como cualquier cuestión corporativa. En este caso, yo creo que hay indicios de que se metieron con gente más brava, simplemente. Por algo la cuestión del caso de Enjoy. Mira, Monserrat, a mí me pasa algo. Y eso ya es grave. A mí me pasa algo y esto ya es como un espacio de introspección que voy a socializar. Resulta que el público no tiene por qué saber de que yo he sido el que más me ha resistido a que retomemos las transmisiones de contraintensión. Y no tiene que ver con que tú seas la más interesada en que volvamos con contrainteligente. Para nada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que yo me erzo. Y creo que las cosas públicas tienen que explicarse públicamente. Porque cada cierto tiempo me llega el tironeo del mismo maravilloso auditorio, audiencia que tenemos acá. Y resulta que a mí me parece que nosotros transmitimos rápidamente el contrainteligente. Estuvimos en una trinchera difícil, que fue el tema de la convención constitucional. Pasaron un montón de cosas. Y se nos pasaron varios goles. No es que... Disculpa que yo me ponga tan autocrítico. Pero se nos pasaron varios goles. No muchos, pero se nos pasaron. Y se nos pasó, ¿por qué? Porque estábamos apurados. O sea, teníamos que despachar. Teníamos que ver de qué manera nos imponíamos de lo hecho. Y veíamos de qué manera podíamos contrarrestar las múltiples operaciones que se estaban haciendo en ese tiempo. Pero resulta que este caso, más allá de determinar cuál es exactamente lo que ocurre acá, lo de Guerrero me parece que es una hipótesis súper interesante, y que creo que todo el público la anotó en una libretita. Pero yo lo que veo acá es, del mismo modo que se han detectado los hoyos negros en el universo, no porque el hoyo negro, como se traga la luz, tú no lo puedes ver con un telescopio, pero tú puedes ver el movimiento que tienen los astros alrededor de un hoyo negro. Entonces, yo cuando me pregunto si a Piñera lo mataron por esto, yo me pregunto qué tan grande es esto. Y me parece que lo del Casino en Joy puede ser muy pequeño en comparación a lo grande que podría ser esto, y es que terminaron matando a Piñera por esto. Y si ese esto está en esos whatsapp de Hermosillo. Obviamente, estoy diciendo a un esto que no va a salir nunca a la luz, porque fue lo primero que se neutralizó, y que por lo tanto, todos los que van a sacar a bailar acá, los van a sacar a bailar para que nosotros no veamos el esto. ¿Ya? Pero, ¿a qué voy con lo del contrainteligente? Resulta que todo el hueonaje que se dedica a hacer análisis político en este país, prensa política, prensa de investigación, todo ese hueonaje se dedica al tráfico de influencias. Todo ese hueonaje se dedica al tráfico de influencias. Y resulta que yo no me dedico al tráfico de influencias. Y por lo tanto, por la misma razón, yo siempre me preocupo de juzgar a propósito de la fuente avia. Recurro a mi ingenio, a mi buena memoria, al no olvidar las pistas, a seguir las pistas. Y la verdad es que todas las personas que de buena fe han querido recurrir a las fuentes. Resulta que en este país tú te encontrás con fuentes que, como están todos metidos en el mismo negocio, el asunto de Chile es un tema de corrupción institucionalizada, estructural, y que no existe nada fuera de eso. La corrupción es un sólido, está todo integrado ahí, en la corrupción. No existen organizaciones agrarias que compitan con las industriales, no existen mafiosos de la costa que atosiguen a esto. No, están todos integrados. Eso nos lleva a pensar cosas horribles, como que, por ejemplo, que el famoso cartel de Aragua también es de ella. Si es que también podríamos delinear y decir que eso existe. A lo que voy es que, por lo tanto, cada vez que uno recurre a una fuente, esa fuente está metida ahí en esa mierda. Entonces, esas supuestas fuentes suelen mandarte diez buenas y una malas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso, yo hago autocrítica respecto a eso. No me va a ocurrir nuevamente de que cometa el error de estar escuchando fuentes, porque en este país no se puede. Los mismos hueones que son las fuentes son los hueones que te están administrando, están tratando de incidir en la hueá que tú estás diciendo. Lo hacen con la mayor cortesía del mundo. Entonces, como te digo, te tiran diez buenas y una mala. Y tú no tienes cómo cotejar esa fuente afuera, porque supuestamente en el periodismo uno tiene que consultarla afuera. Es imposible hacerlo, porque si lo tratas de hacer, te matan. Así está la cara. Así está la cara. Sí, pero la cuestión es qué onda. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que hubo un audio que salió, se supone que salió en un momento preciso, por un lío de plata de un loan shark. ¿Cómo se llama? Un prestamista. Un prestamista, que son los sour. Y que hay una leonarda y que está metida en hermosilla. Pero si uno escucha todo el audio, también podría ser una suerte de radioteatro. Es que mira, caben muchísimas hipótesis, Monserrat. Son miles de hipótesis. Y eso solamente empezando con el audio, ¿no es cierto? ¿Pero qué sabemos? ¿Qué realmente sabemos? Sabemos que Piñera murió en ese helicóptero, que iba con X personas, ¿no es cierto? Y venía de un lado, y venía de otro, y se dice las cosas, bla, bla, ya. Ok, quizás fue un accidente, ¿sí o no? Podría haber sido un accidente, pero qué accidente más oportuno. Pero bueno, accidente, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos? Sabemos que el caso en Joy existe, el caso en Joy absolutamente existe. ¿Sabemos que retiraron el helicóptero? En el mayor de los sigilos. Claro, y nunca más, para nunca más ser visto. Hubo versiones contrapuestas, y de ahí... Los bomberos, no, miles, miles de versiones contrapuestas. Que el cadáver lo analizaron en el Instituto Médico, en el Servicio Médico Legal de Valvivia, que es conocido por ya varios casos en que han habido dudas. Pensemos nada más que perder. Perder, perder. Ese mismo médico legal se hizo la autopsia, y sabemos lo que ocurrió en Cabuquenes, con el caso de Martín Larraín, lo que pasó en la autopsia. Es un presidente de la República, y tratando de ser un presidente de la República, su muerte en un asunto público. Y por lo tanto, todos deberíamos saber los conocimientos de esa autopsia, y viene la familia y tapa esta hueá, y todo el mundo se lo respeta. Y le dice, sí, es que la familia está muy afectada con esto, y por lo tanto, oye, por algo los cadáveres se exhiben en el pelatorio. Se exhiben para que atestigüemos de que alguien ha fallecido. Y resulta que aquí hay simplemente una historia. Hay una historia que nos dicen, que nosotros nos tenemos que tragar, y una historia contada por mentirosos. Entonces, la verdad es que yo, francamente, yo prefiero estar dándome vueltas con mi tractorcito chiquitito, sacando leña, acumulando piñas de pino y cosas por el estilo, raleando, podando, que estar metido en un asunto tan riesgoso, en donde yo sé más que no, el aporte que puedo hacer yo es insignificante, y de repente, con algunas cosas que yo digo, puedo estar ayudando a huevones a que puedan sacar a través de mí las castañas del fuego. El tema acá es que hay demasiada mierda. Entonces, yo prefiero mil veces hablar en el estallido de cualquier cosa, inclusive de farángula, como lo he hecho. Sin problema, o de cine, o no sé, de podas, de árboles, como usted decía. Pero creo que el tema del periodismo, porque el periodismo es un oficio, y entiendo de qué se trata. Resulta que nos remitimos a los últimos 25 años del periodismo, y nos encontramos con el libro negro de la justicia, que fue una operación política para sacar a determinados jueces, hechas por otros jueces y otros operadores políticos. Y nos encontramos, por ejemplo, con este artículo de CIPER, que es el primero, que fue publicar editado un audio que circulaba entre la mayoría de los abogados de la plaza hace más de un mes. Y dijeron que era una investigación periodística, y ahora fueron y revelaron información confidencial de un proceso. Y lo están haciendo como si eso fuera una gracia, y ahí queda en este minuto un premio Pulitzer. Y por mientras pasa esto, nos damos cuenta, o más bien el resto de la gente se da cuenta, de que en este país las más grandes glorias del periodismo, es decir, Mónica González, Alejandra Matu, Fernando Pausen, son jueones que están metidos en delitos que en este minuto se están ejecutando. Es decir, se están ejecutando ante los ojos de todos nosotros. Y los mismos que deberían estar presentando las querellas son los jueones que les están filtrando a las juegas. Entonces, dime, ¿qué rol podemos cumplir nosotros en esto? ¿Qué rol podemos cumplir nosotros en esto? Si el resto de los contrainteligentes nosotros transmitimos, dijimos estas cosas, y lo único que sirvió es de que jueones que eran tontos de antes hicieran más tontos y empezaran a desarrollarlo en Twitter. ¿Qué otro efecto tuvo? ¿Qué cosa? ¿Los contrainteligentes que hicimos antes? Sí, yo creo que... O era una pregunta retórica. Yo creo que fueron... Me siento orgulloso de los contrainteligentes que hicimos, de los trabajos que hicimos, pero... Sí, pues, león, a hacer saber la información. Yo lo que te digo, ahora que está todo a la vista, ¿sí? Tú sabes que esta hueá es tan grande, Montserrat, es tan grande, que tuvieron que salir a la luz hueones que nunca... Vampiros, ¿qué es? Vampiros. Los vampiros no pueden salir a la luz. Ya salieron a la luz, están quemados. El primero, Leonardo Villolovo. ¿Qué tuvo que haber pasado para que ella saliera a la luz? El negocio de ella está justamente oculta. Luis Hermosilla es útil en la medida en que al hueón lo tomaran por un... Como dijo Tomás Mochachi, como un tipo mujeriego que se ha casado seis veces, ¿cachai? Y que sale a carreterar con el chispa. Es decir, como un playboy. Un playboy, no sé cómo lo puede llamar a un... ¿Así lo venden? Sí, a un tata playboy. Un tata playboy. Abuelo Vitamina. Abuelo Vitamina, ¿cachai? Y la cuestión es que... Ya, pero para poder hacer la gestión que el hueón se dedicaba, porque en realidad Hermosilla ha demostrado que no es un tipo para nada inteligente. Cosa que yo había mencionado y también había dicho de su hermano, Juan Pablo Hermosilla, que los dos tampoco se podían ver ni acuñados en una moneda de oro. Y cuando yo vi que Juan Pablo Hermosilla salió... Asumió la defensa de su hermano, Luis Hermosilla, y más encima lo cagó a la primera declaración pública, fue eso lo que hizo Juan Pablo Hermosilla, yo me di cuenta de que el asunto iba en serio. Iba en serio. Efectivamente, Luis Hermosilla estaba esperando de que el rati lo llamara y le dijera, oye, bueno, te van a venir a captar el teléfono mañana, así que tómate el tiempo hoy día para borrar los mensajes. Y por lo tanto lo pillaron un pato, y le sacaron efectivamente los mensajes. Y esos mensajes fueron a parar a una institución absolutamente corrupta que es el Ministerio Público, y ha estado administrando y especulando por esos mensajes. Esa es la situación. Pero resulta que Luis Hermosilla, ¿a qué se va a dedicar de ahora en el futuro? Más encima, con el mismo audio de la Villalobos, se nota que al hueón le hicieron topón para adentro con la plata a los sour, y le hicieron ahora topón para adentro con la plata del grupo patro. ¿Cachai? Es decir, en este minuto, Luis Hermosilla, como dice Reza el Dicho, es un mazo de naipa. Luis Hermosilla no tiene donde... Y con todas las pensiones de alimento que tiene que estar pagando, la verdad es que el hueón está absolutamente reventado y dependía de hacer las cosas en silencio. Pero apareció otra cosa más moza. O sea que tú crees que Hermosilla está cantando. No, no, no. No he dicho eso. Apareció otra cosa más moza. ¿Qué cosa? Carlos Manrique. ¿Quién es Carlos Manrique? El Fixer. Pero ya, si hay tantos Fixers. A ver, ¿quién es Carlos Manrique? Es verdad. Cuando tú ves que están haciendo, que están funcionando a este nivel, tú necesitas saber quién es el hueón que sabe derecho. No los hueones que están titulados de abogados como Juan Pablo Hermosilla. Los hueones que saben derecho. Carlos Manrique sabe derecho. Ya. Lo demostró. Lo demostró en la audiencia. El Espinosa tendría que haber salido, tendría que haber quedado con prisión domiciliaria total por la argumentación que dio Carlos Manrique. Solamente por la argumentación, ni siquiera por nada más. Bueno, además, la manera en que yo el caso fue óptima. Ya. Pero resulta que Carlos Manrique ya no va a poder ser el Fixer. ya se mostró. No lo conocíamos. Y resulta que Carlos Manrique está llevando la causa del supuesto, de la familia, de los deudos, del supuesto exteniente venezolano, Manicida, que secuestraron y mataron acá. Entonces tú te preguntas, ya, ¿de qué se trata este juego? Bueno, la verdad es que, la verdad es que... Pero ahora que mencionas a Leonardo también, me topé al principio cuando salió el audio y empecé a buscar su marido, ¿no es cierto? El asesor del Ministerio de Educación y después tuvo que salir muy rápido por este audio, ¿no es cierto? De Mocilla, lo original con Leonardo y todo. El hecho que él, estoy leyendo aquí directamente, que su marido, que se llama Luis Angulo Rantul, junto con Ezequiel Silva y junto con Leonardo, Leonardo Villalobos, tienen una sociedad que se llama Asesoría y Negocios Comercias SPA, que fue establecida en 2014. ¿Ya? Y el giro es la siguiente. Ahora, pensemos, estos son gente que se ha movido, se supone, en la burocracia estatal, ¿no es cierto? El giro es armamentos, vestuarios y equipo, munición explosivos, vehículo y computación. Ya. Están en la lista de proveedores activos con el Ejército de Chile. Mira esto. Y reuniones registradas en transparencia con el Estado Mayor en 2019, 2020 y 2021. Tú sabes que Ezequiel Silva es abogado de la Diego Portales, ¿cierto? ¿Tú lo sabías? Sí, ex diputado de Eze, ¿no es cierto? Ya, y tú sabes que a él, era diputado cuando estudiaba en la Diego Portales, a él le tomaron todos los exámenes en la oficina de Carlos Peña, en la Diego Portales, jamás estuvo, nunca lo vimos como alumnos, nunca nos cruzamos con él. Pero nos cruzamos más... ¿Tú te refieres a Peña que está en el directorio ahora de CIPER? Exacto. Ya, bueno. El mismísimo Carlos Peña le tomaba los exámenes en la oficina de él, que es la primera oficina a mano derecha, entrando, con el que yo bauticé como el pasillo de las duchas de ácido. Ahí en República 105, mano izquierda, entra ahí al pasillo de las duchas de ácido, la primera oficina a mano derecha, la de Carlos Peña. O el Chocolito Mascado, como le decían con mucho cariño, no sabes, nunca adelante de él, porque es muy pretencioso. A Ezequiel Silva, ahora que lo menciona, recuerdo de que le tomaba los exámenes. Bueno, mira, armas, corrupción de todo tipo, milicos, casino, un presidente muerto, el chispa, nada más que así. Fisciales, como Pablo Gómez. ¿Cachai? Pablo Gómez. Pablo Gómez, perdón. Pablo Gómez. El mismo equipo, gran parte del equipo, al menos los que lideraron esto, del mismo equipo de fiscales que hicieron el show, show, es un show, que hicieron con Katy Barriga, que tenía dos funciones simultáneas y que obviamente las cumplieron las dos. La primera, de que Katy Barriga no pagara por nada, porque ensuciaron todo, y la segunda función que tuvo ese show con Katy Barriga, ¿cuál fue? levantar a Budanovic. Esa formalización viene del alcalde Budanovic. Entonces, la verdad es que esta trenza es demasiado, demasiado gruesa, demasiado apretada, tiene demasiadas hebras, y te digo, no es que me dé miedo a cometer la tarea de tratar de desenredarla, sino que lo que yo cuestiono es cuál sería cuál sería la finalidad de hacerlo. Si es que lo único que tú puedes descubrir en todo esto es que los hueones son exactamente igual de corruptos como tú vienes diciendo hace muchísimo tiempo. La desesperanza aprendida, común entre todos nosotros de tanto castigo que hemos recibido, nos dice, nos enseña de que nadie va a pagar y que no va a pasar nada. Pero con lo que te dije de Manrique, con lo que te dije de Luis Hermosilla, yo te voy a dar un nombre que no sé si la gente lo recuerda, Pablo Longuera. Resulta que la gente dice que aquí a nadie le pasa nada, y resulta que Pablo Longuera, ¿dónde lo vieron la última vez? Lo vieron metido en una estafa de cuarta, quinta categoría y con excusas de este tenor. No es que él no trabajaba con nosotros, sino que nosotros le prestábamos una oficina porque él estaba tan mal de plata que en realidad nosotros le prestábamos una oficina. Entonces, cuando tú decís, cuando la gente dice que aquí no paga nadie en Chile, yo esa cuestión la trataría con cuidado. Yo creo que no todo tiene que ver con irse preso. Lo bueno es que se dedican al tráfico de influencia, lo peor que les puede pasar es que la gente sepa y que sea Vox Populi que se dedican al tráfico de influencia. Entonces, yo la verdad es que creo que tiene que construirse de nuevo una institución mínima llamada periodismo y debate crítico en este país antes de de querer uno jugar tirando córnele y tratando de cabecear. ¿Y ahí tú vas a esperar 20 años que eso ocurra? Es que esperar sería tener esperanza. Yo no voy a esperar. Yo no sé si eso va a ocurrir pero mientras no ocurra no le veo motivo no le veo razón a ser yo el que asuma esa tarea porque cuando hicimos lo del Cocho Inteligente yo lo estoy como te dije orgulloso de eso lo lo pasé también bastante bien pero también lo pasé mal lo pasé mal y la verdad es que no no quiero no 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 quiero volver a eso no quiero volver a eso yo me siento mucho más feliz eh haciendo mi programa el estallido porque hablo de cualquier cosa por ejemplo de no sé filosofía eh pero no la bueno en fin para que todo el mundo que sepa toda la gente que está conectada ahora eh Ariel va a hacer el estallido en en 45 minutos si no es cierto 45 minutos en 45 minutos en tú tú pones el enlace en en tu timeline no es cierto en tu twitter si voy a tratar de hacerlo en youtube no es cierto en el canal azn en youtube azn tal cual pero eso eso es Montserrat no es no es que yo no no le creo haberlo aclarado ahora en público en frente a todos que esa es la razón eso es lo que me separa de continuar con el contrainteligente de que en en realidad por ejemplo el año pasado si hubiésemos estado nosotros al tenor del contrainteligente habría sido en cada contrainteligente haber estado igual como lo hicimos en la convención constitucional estar adelantado dos o tres semanas lo he ver y fuimos adelantados y eso hay gente que ve debajo del agua y otra que no no quiere ver es que con la información es asimétrica y el que está en condiciones de tener yo como te digo yo solamente ocupo fuentes abiertas y estoy abierto a las fuentes abiertas pero la la cuestión es que estuvimos con ese retardo dos o tres semanas antes y yo te aseguro Monserrat hubiese sido muy frustrante haber hecho el contrainteligente en el año pasado porque habría habíamos estado diciendo que en tres semanas más Boric le entrega el libio a Brucelerú o lo hubiésemos dicho en dos semanas más Boric va a estar inaugurando una una planta de esa desalicación en los pelambres con eso me tiene pero ya pero no lo puedo creer es que no es que no lo pueda creer una cosa así es para cachetearlo te juro es una es un insulto un insulto gigantesco no solamente a todo el valle de Salamanca y los vilos también sino es lo que viene lo que viene porque quiero decir una cosa en cuanto a Guachipato acá decidió como todo el mundo sabe cerrarlo no era una gran noticia en realidad todo el mundo lo sabía que venía ese cierre me alegra que aparezcan movidas solidarias por parte de los portuarios de de Talcahuano pero anda todo el mundo sabe que hay un gran poder en los puertos chilenos especialmente Valparaíso de San Antonio y Talcahuano de de parar la importación y también parar la exportación existe ese poder existe en todo el mundo en los puertos y por eso que los portuarios son tan importantes en cuanto a a acción social en sí ya una protesta y todo eso o sea que me alegra que se hayan despertado por esos lados pero en cuanto a Guachipato decidieron cerrar pero también decidieron mantener la parte de hidrógeno verde eso sí que lo van a seguir explotando ¿interés? Guiño, guiño Guiño, guiño guiño, guiño estoy guiñando ¿encontré? a la misma vez que están las licitaciones del litio a la misma vez que tenemos al señor presidente Boric inaugurando plantas de sal y nacer como fuese el gran la gran solución ¿no es cierto? para la minería en Chile siendo que ya tiene todo secado y destruido y tenemos recordemos que el tranque el tranque relave el Mauro hasta casi el doble se va a caer en cualquier momento claro y casi el doble de alto que Costa Neracente que la torre fálica de Polman y que el Mauro todos nos acordamos de eso porque fue como haber visto un partido de fútbol en que nosotros vimos como le metían goles a Lupsi y al final jugamos como nunca y perdimos como siempre porque el abogado que llevaba el caso fue comprado pero y todo y parece que pasa eso con los fiscales yo no sé si son corruptos o son ineptos pero pero puede ser tenemos a Pablo Gómez Pablo Gómez el marido ¿no es cierto? de la ex ministra de justicia ¿right? Pablo Gómez que que se hizo el huevón de un día para otro y desapareció y meses después meses después aparece en la moneda junto con el resto de estos huevones asesorando el ministerio interior después de octubre 2019 ¿para qué? para querellarse contra contra gente que andaba protestando así es fácil ¿ya? eso es Pablo Gómez y en el caso y en el caso de la policía de investigaciones y en el caso de la policía de investigaciones que recordemos que persiguió judicialmente y este estado se lo permitió que persiguiera judicialmente a los denunciantes a los abogados y a todos los que osaron decir de que ellos estaban vinculados como ejecutores de crímenes de deshumanidad durante el estallido viendo videos que los muestran a ellos disparando armamento real balas reales contra multitudes y resulta que asediaron acosaron a abogados acosaron a ciudadanos con querellas criminales y el hueón que estaba dirigiendo todo eso es uno que está en este minuto con prisión domiciliaria y tal me parece por robo y por lo tanto lo tuvieron que cambiar por otro que es el que el que tiene la banda ochentera entonces y para qué vamos a hablar de los pacos y para qué vamos a hablar de los milicos yo lo único que bueno entonces todas estas cosas es que yo creo que es importante porque yo creo que no todo el mundo sabe todas estas cosas Ariel y tú crees que va a cambiar su comportamiento cuando lo sepan es decir la wow estamos en sofismo puro flaco pero es que pero es que por qué tendría que cambiar su comportamiento mira yo esta cuestión la hablaba con una abogada hace poquito dos días atrás cuando recién empezó esto del del caso Hermosilla y yo le dije tú te das cuenta de que entre los ratis tú encontrás no voy a decir ratis buenos sino que voy a decir visiones discordantes de la realidad visiones discordantes de la institución etcétera en general en los ratis te lo encontrás en los pacos te lo encontrás en los milicos te lo encontrás en todos lados está ahí en el único grupo donde tú no te encuentras ninguna visión discordante ¿grupo político? no en el único gremio en donde tú no te encuentras ninguna visión discordante ¿a qué estoy pensando? en los abogados hay que siempre bueno la defensa corporativa los abogados los abogados se comportan exactamente igual como si mañana fuera examen de introducción al derecho y si te escuchan hablando muy fuerte te lo vas a echar seguro los abogados viven bajo un sistema de intimidación constante y son los buenos más cobardes ya por algo se pusieron a cuidar derecho y la escuela de derecho fortaleció la cobardía de ellos y el ejercicio profesional lo que no hizo las dos cosas antes lo terminó confirmando los abogados en este minuto están bajo un sistema terrorista y ningún abogado te va a querer hablar de estas cosas y por lo tanto mira esto que está pasando es simplemente una muestra gratis una llapa estás en un supermercado un pasillo de supermercado y de repente te están hay una bandeja con unas galletitas es un petibuché de lo que es nuestro sistema este es el sistema ya entonces dime somos nosotros los que tenemos que ir a decirle a la gente así como los canutos oiga entérense este es el sistema ya si a una persona le cargáis toda esa información en la cabeza podís generar efectos completamente indeseados como que esa persona termine abatida por esta realidad insoportable como también podría contribuir a un brote psicótico que creo que muchos están ya hace bastante rato ni hablar de ni tú ni yo como podía ser que el biotipo chileno cuanto no más el hueón azolapado que que está que trabaja en la burocracia de alguna manera burocracia pública o privada resulta que eso bueno lo que hacen es confirmar su sí mismo y ver la manera de seguir adelante y no ser ellos los que tengan que pagar los platos la verdad es que así funciona este país así funciona este país y en algunos momentos nosotros hemos estado en condiciones de cambiarlo y cuando hemos estado en condiciones de cambiarlo hemos salido nosotros con el dedo a decir oye cuidado con lo que están proponiendo esto porque estos que están proponiendo esto vienen de donde mismo pero con lo mismo prefiero ¿sabes que estaba estaba en estaba revisando estaba revisando lo que pasó después del 18 de octubre así como hechos ¿ya? y el 18 de octubre entre el 18 de octubre y el 28 de octubre hay 10 días y porque menciono el 28 de octubre es porque cuando presentan la idea unos 7 7 diputados sobre la acusación constitucional contra Chadwick no contra Piñera contra Chadwick y esa acusación venía con una acusación por la cuestión de la responsabilidad que tenía en cuanto a los abusos de los derechos humanos y toda esa cuestión ¿cierto? como todos nosotros sabemos fueron 10 días y quiero recordar que la persona las personas que estaban incluidas en esta lista de 7 diputados era Gabriel Boric Monsalve a ver no me acuerdo el resto pero eran gente así buena prueba y eso fue lo que hubo ¿cachai? 10 días mira quedan 25 minutos para el estallido y voy a seguir abusando de la de la paciencia de la tuya y de la de nuestra distinguida concurrencia mira creo que fue en el último contra inteligente 2022 claro el último que tuvimos en que yo estábamos hipotetizando sobre lo que se venía y yo te dije que lo que iba a ocurrir con el gobierno es que iba a venir un momento topacio en que el presidente de la república iba a decir he quedado fiega he quedado fiega en virtud de de toda esta presión el presidente se iba a volver loco y iba a a a dar a dar los motivos explícitos para que lo pudieran sacar tras bambalina ¿cachai? con un ganchito con un palito con un ganchito sin ganchito pum y y y resulta que la semana pasada Gabriel Poli andaba patrullando por el barrio Yungay junto a su a su guardia pretoriana anduvo patrullando Gabriel Boris Cruising andaba andaba patrullando por el barrio Yungay a las 3 de la mañana un día de semana porque él había escuchado un disparo y nadie más lo había escuchado es decir era casi como un cuento de Agatha Christie ¿ya? y que ahora se mandó estas hueás que que dijo en el en porque se dio esta paradoja que una planta como Gabriel Boris fue a inaugurar una planta fue a inaugurar esta planta de en y ya en el final del discurso se le fueron se le fueron los se le fueron los subsecretarios de la educación de Copiapopa y la cuestión es que yo creo que con esto voy a abrir el estallido por más que sea infopular ya que ahora está de moda hablar en contra del huoquismo voy a decirlo así mira sé que no sepan yo soy un tipo adulto el público que no me conoce no me conoce porque es solo vos pero los que me conocen ya saben que ya tengo mis kilos mi año ya me ha tocado jugar en todas las posiciones o varios años de circo años de circo y la verdad es que y lo digo con cariño aquí a toda mi concurrencia la verdad es que a todos nos ha tocado queridos amigos vivir como un huevo ¿si o no? a todos nos ha tocado en algún momento vivir como un huevo y resulta que ahora su presidente de la república está viviendo como un huevo ¿cachai? y la cuestión es que respecto a eso resulta que no tenemos prensa farántula no tenemos prensa rosa cuando se hablaba de los temas con la Irina Caramano se supone que esta hueá era un tema que había que tratar en idioma caramanésico ¿cachai? es decir cuando todos decíamos que la Irina Caramano ¿cachai? era una especie de yo-ho-ono ¿cachai? pero pero dada su interés lingüista y rescate del pueblo originario del sur de Chile podríamos decir que era como una yo-ho-ona la cuestión es que uno no podía decir esas cosas ¿ya? nada referente a ella porque todo todo estaba bajo una cobertura de un chocolate muy delgado que se quebraba en cualquier momento y eso significaba las mayores penas del mundo si uno lo decía entonces yo yo creo que ahora estamos frente a un presidente que claramente está interrumpiendo y que espero que el weón que está viviendo con él lo cuide lo ame lo contenga ¿cachai? que cuando cuando el weón le dé por salir a a pachullar por la calle le diga Gabriel gobierna gobierna ¿cómo querís gobernarnos gobernando a los demás si no soy capaz de gobernarte o quizás queríamos cerrar esto simplemente una puesta en escena para poder sacar al weón de ahí y lo que lo que están viendo digamos en este caso Hermosilla que empezó probablemente detenga en algo como esto ¿ya? podría podría adquirir esa forma lo dudo lo dudo ¿sabes por qué? por justamente lo que hizo en Los Pelambres lo dudo al contrario igual como Lagos aunque hay gente que ama Lagos igual como Lagos que nunca han ganado tanta plata como con Lagos los empresarios los más los llamados los saqueadores de Chile ¿no es cierto? hoy en día están fascinados fascinados con esto y por eso como lo que empezamos al principio de este contrategia del 27 de marzo 2024 y lo digo solamente porque los otros contrategianos que decíamos la fecha están bien con tal que no exista un estallido porque el estallido sí que es problemático es muy problemático lo supieron muy bien manejar esta vez en 2019 y después bien para ellos obviamente y simplemente es el el tapón que tenemos ahí el tampón que tenemos para que no no fluya porque claramente bueno en fin no me voy a poner socióloga por estas cuestiones pero igual yo creo que ahí está está súper bien donde está y están fascinados con él y pueden seguir alegando contra los comunistas y contra venezuela y contra qué otra wea mientras están haciendo todo esto siguen saqueando a chile me parece que son niveles distintos yo creo que lo que lo que pasa con el caso hermosilla lo 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 nuevo a consignar es que estamos asistiendo a una crisis que está radicada en la elite y que no tiene ningún paso comunicante con la sociedad para decirlo juradamente tú dices que a la mayoría no le importó esta wea importa en la medida en que uno puede hacer escárnio de esta wea ahí 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 ni justificado no entiendo la posición es que es que las personas también expresan sus emociones y sus ideas con la formación que tienen si tienen una formación como la callampa piensan callamperamente todo me refiero a esas personas por ejemplo que me han acusado de que yo estoy defendiendo a Luis Hermosilla que me han acusado de querer tapar a Cipe porque estoy defendiendo a Luis Hermosilla porque qué negocio tengo con Luis Hermosilla es gente bastante modista para pensar y lo piensa de manera lo piensa seriamente de esa manera porque ellos ven esto como una oportunidad de ponerse a comer cabritas por mientras los ricos sufren pero no hay ningún rico que está sufriendo en este minuto bueno es una manera de decirlo pero yo pienso queríamos cerrar que estamos viendo una pelea dentro de la elite y por lo tanto nosotros no tomamos partido y mientras no tengamos más elementos no podemos hacer mayores juicios salvo hipotetizar que aquí claramente es gratis hipotetizar lo único gratis que tenemos que nos ha sido concesionado la plaza de lo que va quedando la plaza de lo que va quedando la dignidad no volvió a ser la plaza de lo que va quedando y la cuestión es que nosotros estamos disfrutando esta pelea que bueno que la elite esté peleando y por mientras ellos estén peleando nosotros vamos a tener trazas de información que antes no teníamos que no teníamos acceso entonces hay que estar atento ahí es que interesante como esta imagen cuando tú empezaste al principio del programa diciendo que era una como una pelea como de película de cowboy donde había mucho polvo y de todo el mundo vestido más o menos igual no se sabía por qué empezaban a pelear y onda por qué qué está pasando ese tomar palco y mirar es súper interesante porque porque al final como toda esta cosa se supone que nosotros tenemos una democracia ¿no es cierto? se supone que tenemos un sistema judicial que está funcionando se supone que los fiscales no son corruptos se supone muchas cosas ¿no es cierto? lo único que los ricos no lo están pasando mal ni un segundo en Chile al contrario están siendo cada día más ricos lo único cuando tú ya cuando tú ya creo que espérate un segundo para ver que no se me vaya la idea es que lo único que le podría estar molestando molestando así como que típico un son cubos molestando es que en este minuto no tiene una línea directa a quien llamar ¿me entiendes? está con un poquito revuelto porque tú yo te voy a hacer muy franco para el estallido social me llegaron a llamar hasta a mí algunas personas muy bien enchufadas y eso me demostró de que los hueones estaban realmente en una crisis yo me cagué en la risa de hecho me cagué en la risa durante toda esa llamada yo me di cuenta de que estaban patos ¿cachai? y eso demuestra de que esta gente como viene sabaneándose los peos tantos años la verdad es que cualquier crisis que para nosotros podría ser manejable para ellos es inmanejable entonces la verdad una persona ya cuando tiene cierta cantidad de plata la verdad es que no va a ser más feliz o menos feliz porque tiene un poquito más eso no es así ellos también viven en sus circunstancias y por tanto desde sus circunstancias se ancran con el mundo pero Ariel ya pero concordemos que concordemos que que estamos hablando de gente muy poderosa en cuanto a de que funciona a base que su saqueo del país en todos los niveles sea financiero sea de materia pirámide sea de cualquier cosa ya siga funcionando ¿no es cierto? entonces pero cuando hay las patas por ejemplo una cuestión tan ilegal como como lo que está ocurriendo acá de que fíjate que te puede mojar gente en el impuesto interno fíjate que puede llegar al CMF fíjate que puede hacer todas estas cosas en cuanto a que tenga el abogado correcto ya en este minuto yo siento que está un poquito revuelto eso justamente por lo mismo que dijiste tú que los fiscales están dando la cara y están ahí en la palestra están ahí afuera no, no los fiscales están jugando su propio partido eso es lo que dije es decir esta cuestión aquí no hay dos bandos hay muchos bandos y por lo mismo es una pelotera esta cuestión son esos videos que veíamos de la selva del del serengueri los 80 en donde estamos en el momento más seco de la sabana africana y por lo tanto están todos en el mismo charco desde los hipocótamos los cocodrilos las hienas la leonesa todos los elefantes y todos están ahí en ese mismo abrevadero entonces la verdad es que estamos en una crisis sistémica y por lo tanto el objetivo que se habían propuesto el 15 de noviembre del 2019 era poner Gabriel Boric y que le durara cuatro años y digamos más de alguno debe haber dicho sí pero que el hueón no se calienta ahí donde va a estar que no vaya a estar ocho años el hueón ahí no no si cuatro años no más y de ahí venimos nosotros y resulta que el hueón se le está cayendo hace más de un año y lo están sosteniendo entre ellos mismos y resulta que ahora viene otra pelea que no sabemos qué tipo de pelea hay pero se le está abriendo los calzones al hueón desde aquí donde estoy en la pelea uno le viene los calzones y los boletos la verdad es que parece muy sencillo pareciera muy sencillo y uno puede echarse para atrás la límica conversación sobre mesa claro en Chile nada quedate tranquilo nunca pasa nada nunca pasa nada pero resulta que lo que estamos padeciendo o disfrutando en el caso nuestro expectando en esta oportunidad lo que estamos viendo es una crisis que ellos no logran contener y una crisis que no pudieron contener políticamente que la sacaron la trataron de sacar de ahí y ahora la tienen adentro de ellos claro porque pensando sí por adentro pero ellos los pusieron ahí desde el fiscal desde Ángel Valencia ya pero la fiscalía por eso si tú me estabas hablando de Scarface de cara cortada pero digamos digamos Ángel Valencia es un hueón que recién se está instalando en Miami recién 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 está metiendo un par de papelillos aquí en Valencia y los hueones en este minuto del ministerio público los hueones están ahí con una bodega una bodega llena de la hueá con uno se escucha así adentro de una bodega y yo y están los fiscales ahí moviendo las manos que para allá que para acá ¿sabes qué? para decir Ángel Valencia es un delincuente pero obviamente es menos delincuente él solo de lo que pueden ser todos los fiscales toda la conjura de fiscales que hay aquí trabajando entonces son tan plinas eso de que estamos en un estado de derecho y que los jueces y que los fiscales y que las instituciones y que las instituciones funcionan entonces esas hueas son pamplinas entonces hasta cuando uno habla de hueas que son completamente falsas si de algo ha servido este caso es que al menos todas las personas todos los chilenos han tenido la oportunidad de entender que todos estos hueones están contaminados que todos estos hueones son hueones con olor a cucho que están diciendo que el tal lado tiene más olor a cucho que ellos esa es la situación entonces es una situación para deleitarse para echarse para atrás por mientras esta huea pasa pero pero créeme Montserrat el pueblo está confuso en este mundo está dolido está sentido pero la verdad es que estos hueones en cualquier minuto se descalabra esto y y y se va a venir el pueblo y los pueblos ya no van a estar en esa en esa unidad de criterio lograron conseguir a duras penas porque en este minuto los hueones se traspasaron límites entre ellos y ya y ya hay hueones que estarían en condiciones de no sé de 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 querer ir en patota contra el otro yo creo que esa situación no hay que descartarla así que no 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 tan 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 tranquila Montserrat pero en ningún caso va a ser útil que uno esté anunciándolo las cosas ya ya tienen esta misma se puede creer imagínate que donde estalla una cuestión poco obvio porque Chile estalla una cosa cada semana pero en dos o tres semanas va a tener otro otra rista gigante y como dices tú que si seguramente si pero le dieron todos los 7700 páginas del whatsapp yo no sé yo hubiese soltado todo así como a todas que todo el mundo supiera pero pero para que todo el mundo supiera pero pero supiera la luz a los ojos ciega es cegadora entonces además que digamos estas conclusiones respecto a de que este sistema es un sistema que no tiene vuelta son weas que tenían claro los estudiantes secundarios cuando fueron a tirar piedras en el año 2001 y les dio lo mismo que Ricardo Lagos le hiciera reformita a la constitución siguieron tirando piedras y resulta que hoy día tenemos un gobierno de los hueones que surgieron mágicamente para desmovilizar a los secundarios y resulta que ese gobierno se está cayendo a pedazos y ese gobierno que al caerse a pedazos no le da un espacio al fascismo como todos creen porque todos creen que la historia se repite tal cual o creen que Argentina es un referente de algo no lo que está pasando es mucho más complicado porque los fachos se están hablando entre ellos cada vez más cerquita entre ellos y por lo tanto los fachos se están haciendo cada día más inmunes a la realidad misma entonces así como están siendo así como es decir aquellos que mantienen la confianza de que el pueblo es idiota van a seguir apostando de que necesariamente se va a venir un fascismo incontenible después del gobierno que tenemos hoy día pero yo sigo apostando a que el pueblo no es ese ese grupo de idiotas que se plantea y por lo tanto una crisis una crisis institucional puede perfectamente transformarse en una caída de todo una caída de esta élite que está expuesta y no tiene regeneración ¿cachai? no hay nadie que pueda surgir acá van a surgir los hueones van a surgir los caquistas a ayudar a decir nosotros vamos a terminar con la corrupción y esos caquistas son puros hijos de hueones que están metidos en la corrupción financiera no sé ¿podría ser? aunque yo creo que yo creo que tú estoy hablando de una cuestión de... ¿aló? sí, te estoy escuchando ah, aquí se parió espera ¿sabes qué? me ha llegado exactamente 36 mensajes que dicen que el audio está entrecortado sin embargo esto está grabado entonces por lo tanto espero que que no salga entrecortado en cuanto a a la grabación o sea que quienes quienes lo han escuchado entrecortado si quieren volver a escuchar esta cháchara lo pueden hacer lo voy a subir en todo caso tú me has escuchado sin entrecorte ¿es cierto? sí, sí con un poquito de lag un poco de lag nomás así como yo te he escuchado perfecto ¿cachai? como nunca como nunca estoy emocionado no lo digas no lo digas porque después si te voy a acordar después ahí está yo en todo caso quiero avisarle a todos los chicos mira varias gente pidieron la palabra entre ellos dos personas uno que es abogado de no sé qué bufete y otro que es abogado de otro bufete pero ya no soltaron el request y había otra chica que quería hablar también y el único ¿tomamos llamada o no? ¿o no tenés tiempo? vamos a cerrar yo me tengo que despedir voy a hacer la del grupo se tiene que empolvar la nariz y toda esa cuestión por el estallido que viene en 15 minutos más hagámoslo no, no los demás youtubers se espolvan la nariz este usted pone maquillaje este humilde servidor no hace nada de eso es que tu problema ahora Ariel ¿qué? es que tú subiste subiste estallidos antiguos de 2011 ¿no es cierto? entonces empiezan las comparaciones bueno mira todos fuimos último modelo sí pues lo estallido el viejo hay que reconocer que ahí yo ya tenía 240.000 kilómetros ¿sabes? no, pero igual nunca voy a ser tan no, siempre hay que pensar así lo digo para todo pero para toda la audiencia nunca vas a ser tan joven y esplendoroso como ahora siempre hay que pensar así todos los días es el bueno déjame hacer la mención comercial a este reino bueno contrainteligente llega usted gracias a cotidia ni buenas cremas ya entonces damos por finalizado este contrainteligente especial esta nueva red donde básicamente llegamos a varias conclusiones y lo pueden volver a escuchar porque está grabado y esto es el 27 de marzo 2024 ¿ya? y yo soy Monserrat Nicolás y tú Monserrat Nicolás